Y una comisión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA hizo presencia en los predios del municipio de Cravo Norte a donde llegó la plaga de la langosta llanera. En los próximos días se conocerán las medidas a tomarse. Una comisión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Nacional realiza una inspección a Cravo Norte para tratar la plaga de la langosta llanera. El día de hoy se está realizando un desplazamiento de funcionarios del orden nacional con funcionarios regionales, acá en la seccional de ingenieros agrónomos para tratar y comunicar y educar a los productores sobre el control de la langosta llanera. Lamentablemente los controles en ella se realizan antes de que el animal vuele. Según los videos que he podido apreciar, los animales ya están volando pero de alguna manera tenemos que realizar un control ya que no tenemos pastura y estos animales por donde vayan son parásitos que van arrasando con todo. No podemos dejarla salir tampoco del municipio porque sería muy lamentable que se nos pasara a otros municipios que tienen mayor vocación agrícola como es el caso de Arauquita y Tame, Saravena. Entonces tenemos que trabajar acá, tenemos algo a favor es que el municipio de Cravo Norte pues no es un municipio productor de agrícola ni se están realizando las movilizaciones. Los profesionales iniciaron los trabajos en campo para poder contrarrestar esta plaga. Entonces estoy atento a cualquier directriz o comunicado que se haga por los profesionales que están en campo y estamos trabajando articulado con la alcaldía municipal de Cravo Norte y el comité de ganaderos de Cravo Norte. Aún se desconoce la procedencia de la plaga de la langosta llanera. Pues el municipio de Cravo pues tiene afluentes que nos comunican con los departamentos del Bichada, el Meta, con el departamento de Casanare pues pensamos que pronto venga allá pues el nombre de la langosta es la langosta llanera. Entonces estamos acá, esperemos que los profesionales en la materia nos digan que debemos hacer y que ellos capaciten a las personas que deben realizar ante este fenómeno de esta plaga que se están presentando en el municipio de Cravo Norte. La plaga de la langosta ya está volando y se tomarán las respectivas muestras. Ese análisis lo van a realizar en campo y ahí pues darán las conclusiones y se tomarán las medidas pertinentes para erradicar, controlar y erradicar esta plaga. Los profesionales del ICA que están en el sitio darán a conocer qué se debe hacer para contrarrestar la plaga. El control se debe realizar por sustancias químicas, entonces esperemos que ellos nos digan qué vamos a hacer y ahí sí entraríamos a, si hay que pedir la colaboración de otras instituciones entraríamos a comprometerla y tenemos que darle un control a esto inmediato, controlarlo y erradicarlo para que no se disemine por todo el departamento ya que es un departamento totalmente ganadero y totalmente agrícola. De que sea ganadero retoma la importancia porque acá van los pastos, entonces imagen estas condiciones, imagen las tierras que son de sabana, entonces tenemos que atacar esto de una manera inmediata. El ICA le hará acompañamiento a los propietarios de los predios donde llegó la plaga de la langosta llanera. El ICA. Conantil spindle. La auxила arriba entre la tormenta y las tierras que hemos dejado. Alermo imagínena abajo. Sepiste la pobreza media y esto no le hicimos. No le voy a dar a mRSolo. Y eso fuckedroniza. No le voy a dมas. Empresa que nós rescatimического apagos a review.